a Judith Martínez, a reiterar que es una de las líderes de los docentes de aquí del recinto UAS en San Francisco de Macorís. Saludos, licenciada, bienvenida a Contacto Diario. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y sobre todo porque vamos a hablar de este tema tan importante en este momento, y es seguir hablando de educación y sobre todo a distancia, en materia de educación superior. Licenciada, ¿ha sido efectiva la educación a distancia, sobre todo en el área de la educación superior? ¿O qué tan efectiva ha sido? El proceso de educación a distancia, un proceso disruptivo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a este tipo de educación, ni es la normativa de la universidad. La universidad tiene una esencia fundamentalmente presencial, eso lo dice el estatuto orgánico, pero ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos vimos compelidos a migrar los procesos educativos al área virtual, porque la educación a distancia que nosotros estamos desarrollando es virtual. La universidad cuenta con la plataforma Moodle y todas las herramientas tecnológicas disponibles para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace un semestre, nosotros realizamos una investigación de nombre educación a distancia durante el confinamiento del COVID, para ver dónde estaban nuestros estudiantes, cómo estaban aprendiendo, cómo si el estudiante había tenido contacto con el docente. Y tuvimos datos no muy halagadores. Más del 40% de los estudiantes no estaban en el proceso educativo, pero el 60% de los estudiantes no conocían el manejo de la plataforma Moodle. Esa pregunta es capicúa. ¿Cómo se han ido entonces, licenciada, adaptando a los maestros, que estaban prácticamente out, ¿verdad?, en materia de tecnología y eso? Bueno, los maestros somos migrantes tecnológicos. No nacimos en esta época de la tecnología y conocemos herramientas rudimentarias para manejarnos. Para manejar un whatsapp, poner un correo, pero de ahí hacer un diseño instruccional para realizar todo un proceso educativo ha sido un gran reto. Y yo felicito a los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos hemos reinventado. Tenemos un poder de resiliencia increíble. No, hay que reconocer, Judith, las habilidades que tienen esos maestros, porque esto ha sido un proceso que llegó ahí mismo. O sea, nadie estaba esperando. Sí, no se perdió el semestre. Salvamos el semestre. Cuando estábamos llenos de incertidumbre, nosotros agarramos lo que teníamos a mano y terminamos nuestro semestre. Ahora, la pregunta tuya de la calidad es muy importante. Nosotros estamos desarrollando un proceso informativo, más no formativo. Todavía nos falta mucho para que ese proceso que estamos realizando sea un proceso formativo. Ahora, el reto que tenemos es hacer un proceso de calidad. Por lo que hablábamos del manejo de la herramienta, también por el acceso de los muchachos a esas herramientas y a esos dispositivos, a la conectividad. Porque los muchachos nacieron con un celular en la mano, pero es lo que tú dices para redes sociales y ese tipo de cosas. Pero tenemos un gran reto del que estamos saliendo ahí. Ahora venimos a un nuevo semestre donde ya tenemos ciertas habilidades, porque la universidad se ha preocupado por capacitar al docente y capacitar al estudiante. En esta semana estamos en el proceso de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso a la plataforma y recordándonos alguna cosa a los maestros. Pero estamos trabajando. Una cosa que ahora va a haber que pensar en eso, aunque sea con las dificultades que hay ahora, porque es novedoso, pero ya la universidad autónoma, después que pase este proceso, que podamos regresar a las aulas, obligatoriamente va a tener que seguir con parte, cambiar el parámetro que hay, que solamente será presencial en las docencias. Ya las universidades, casi todas las universidades del mundo tienen carreras virtuales y pena que la universidad más vieja, nadie estaba preparado para esta situación, pero por lo menos va a tener que montarse en el camión de la tecnología y la virtualidad obligatoriamente. O sea, eso es parámetro que hay que cambiar lo de que sea solamente todas las materias presenciales. Pero la universidad tiene un gran reto con este tema porque va a tener obligatoriamente, aunque volvamos a las aulas, tener esta opción como docencia universitaria. Eso es así, la virtualidad llegó para quedarse. En la universidad existe una institución que es la UAS virtual, donde se tenían asignaturas en modalidad virtual, más no carreras completas, solo asignaturas. Asignaturas que no exigían mucho de la presencialidad, porque por ejemplo mi área es un poquito engorrosa llevarla a la virtualidad, porque química, un laboratorio de química virtual, donde tú tienes que enseñarle a los estudiantes a reconocer fenómenos físicos, químicos, cambio de temperatura, sedimentación, cambio de color, etc., liberación de un gas, ese tipo de cosas es muy difícil tú mudarlo a la virtualidad. Pero sí, sí, ya se están haciendo valoraciones de asignaturas teóricas que no tengan ni prácticas de campo ni prácticas de laboratorio, a dejarlo en formato virtual, porque la educación a distancia no nace con la pandemia. Nosotros tenemos un ejemplo que ha sido un ejemplo de éxito, las escuelas radiofónicas Santa María, y lo que teníamos era un radito, ¿verdad? Tenemos 50 años de historia y lo que lo hacíamos era a través de la radio. Pues ahora hay muchísimas más herramientas tecnológicas y de información, ahí están las famosas TICs, las nuevas TICs, que son un gran apoyo para la educación. ¿Qué falta, licenciada Judith Martínez? Usted ha hablado de que este proceso hasta este momento ha sido formativo, pero no formativo. ¿Qué falta para que este mismo proceso llegue a esa categoría de formativo? La calidad, cuidar la calidad. Y criterios de calidad son los indicadores de evaluación más claros, más precisos. Los maestros tenemos mucha incertidumbre con el plagio, con un examen en línea y tú no sabes si es tu estudiante que lo está tomando. Esos procesos evaluativos, las actividades de evaluación, pero también estamos usando mucho los videos para reforzar las explicaciones de los estudiantes y la calidad de esos videos, la pertinencia. Estamos trabajando con un currículum de emergencia donde acortamos, en todos los niveles, estamos trabajando con un currículum de emergencia donde acortamos contenidos. Entonces, la pertinencia de esos contenidos, la pertinencia de esas actividades que estamos llevando con nuestros estudiantes y lo que te decía, el acceso de los estudiantes. Hace unos días tuvimos una reunión, nosotros tenemos 50 estudiantes en una sección y terminan 10. En el laboratorio tenemos 30 y terminan 5. O sea, el ausentismo del semestre pasado ronda el 40, 45%. Eso se le puede atribuir a la misma situación de la educación a distancia. Sí, 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 porque es muy impersonal. El estudiante todavía no está acostumbrado, el mismo maestro, el acceso, sobre todo el acceso. Y si hablamos de ausentismo el semestre pasado, vamos a hablar de deserción este semestre. Tenemos unos datos por ahí de una matrícula de 18.000 que está en 12.000. Entonces, esas son de las cosas que hay que ajustar, que hay que arreglar porque esta es una situación que no sabemos hasta cuándo. Pero no es exclusivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa es una realidad, una preocupación mundial. De la educación superior en términos general. Mundial. Así es. Licenciada, finalmente, ¿cómo, en medio de esta situación, cómo ha ido funcionando, cómo está funcionando nuestro recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís, en términos generales, su evaluación? Bueno, en medio de crisis, ¿verdad? Hay muchos factores para evaluar eso. ¿Por qué lo primero es...? No, 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 no creo que haya justificación, ¿verdad? Pero, en medio de una crisis donde los docentes estamos físicamente fuera del recinto, no vemos como lo que esté pasando, ¿verdad? Yo te puedo decir de cómo van los talleres, de cómo va el acercamiento con los estudiantes, pero de la parte de cómo se están manejando, porque en el recinto lo que se están haciendo son actividades administrativas, ahí están los empleados administrativos. Los docentes estamos en el plano virtual. Yo te puedo decir la universidad, vamos trabajando mucho, intentando echar hacia adelante. Los docentes somos los grandes protagonistas de este, los docentes y los estudiantes de este proceso, porque hemos mantenido a viva la universidad y la educación superior. Y los docentes están más difíciles porque están aprendiendo para enseñar y nosotros simplemente están aprendiendo. O sea, que tienen doble trabajo. Yo veo a muchos profesores en la consulta y el estrés los está matando. Sí, sí, no, tenemos profesores que ya tienen enfermedades ocupacionales, ya se le han despedido la retina, van a tener que operarse de la mano, que el manguito es rotador, la espalda. Eso es como tú me mandas a fichar a una gente sin calentar. Eso es así. No, y además hemos roto la... porque hemos abierto las puertas de nuestros hogares. Cuando vamos a comenzar la docencia, no hable nadie, nadie salga de la habitación, cuidado se me pasan... Se ha roto todo eso. Uno que ha hecho maestría virtual y esa cosa, y uno ya está acostumbrado a estudiar. Pero esto, muchachos, hay que enseñarlo a estudiar, hay que enseñarlo a hacer muchísimas cosas. Y es porque yo siempre le he dicho a mis estudiantes que lo que pasa es que el estudiante está diseñado para aprender con el pie en el cuello. Si no tiene el pie en el cuello, lamentablemente es difícil. Tú de 20, tú tienes 4 que caminan solos, pero el resto tú tienes que empujar, es obligado, es con la primera apuesta. Todavía nosotros estamos en el proceso de la educación guiada. El muchacho todavía no sabe que él es el responsable de su aprendizaje, que tiene que autogestionar su aprendizaje. Pero yo creo que esto ya le va a dar... Y yo creo que en términos generales, Judith, vamos bien. Sí, sí, vamos caminando. Porque es una situación, reitero, que no se tenía prevista, que no se esperaba, y aún así estamos saliendo adelante. Así es. Judith, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero poder tenerla con mucho mayor frecuencia para que sigamos hablando, ¿verdad? A su orden, y que hablemos de ciencia, no solamente de educación, también de ciencia. Y un poco también hasta de política. También, también, claro. Sacamos tiempo para eso. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros en el día de hoy, en esta entrevista VIP, aquí en Contacto Diario. Gracias. Judith Martínez, maestra, docente, ¿verdad?, del Recinto Guasa, aquí en San Francisco de Macorís, y reiterar, una de las líderes docentes que está aquí en el Recinto Guasa, en San Francisco de Macorís, estuvo con nosotros en el día de hoy, aquí en la entrevista VIP, en Contacto Diario. Vamos a la pausa, de regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes y nuestro compañero Ariel Núñez. Así que no la cambie, que en breve regresamos. Gracias.